3, 2, 1... ¡Here we go! Nuevamente bienvenidos a un nuevo capítulo de Evolución TP y les voy a dar una cifra. Ustedes sabían que al año aproximadamente 25.000 estudiantes de INACAP del CFT y el IP salen al mundo laboral una vez que regresan de nuestra institución y por eso la empleabilidad y por eso el apoyo que entrega nuestra institución a todos los que van a ir por primera vez a buscar un trabajo es fundamental. Se lanzó Emplea INACAP, una nueva plataforma para estar siempre apoyando a nuestros futuros titulados y también a nuestra red gigante de exalumnos que ya alcanza el medio millón de personas. Y tenemos invitados muy importantes porque queremos invitar también a la empresa para que nos hable un poco de la importancia de la empleabilidad de los nuevos desafíos que tiene una persona al momento de buscar un trabajo por eso que hemos invitado a Carolina Varela que es directora de Servicio y Calidad de ADECO un partner también de INACAP y por supuesto a Nicolás Valdivieso ustedes ya lo conocen, el vicerector del estudiante. Nicolás, ¿cómo estuvo el lanzamiento de Emplea INACAP? Estuvo muy, muy bueno, muy bueno. Tuvimos muchísima participación de empresas en el lanzamiento y por supuesto lo más importante de nuestros estudiantes y exalumnos. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene en Play INACAP, Carolina, porque incluso tenemos simulación de entrevistas para buscar pega con inteligencia artificial. Vamos a desarrollar toda esta conversación, pero antes y como siempre lo hacemos en nuestro programa, damos espacio a las actividades que están haciendo a lo largo de nuestro país todas las sedes de INACAP en INACAP en Chile. El chef inacapino James Wood ofreció la charla Ciencia y Cocina por Chile en INACAP, Sede Arica. El reconocido y popular chef ofreció dos presentaciones explicando los procesos físicos y químicos que ocurren en la preparación de los alimentos y contestó las consultas del público. La convocatoria incluyó además a los estudiantes de la Especialidad de Gastronomía del Liceo Leonardo da Vinci. En Sede Santiago Centro, los estudiantes del área Diseño e Industria Digital pudieron participar de emocionantes actividades que les permitió explorar el mundo del diseño y la tecnología, teniendo la oportunidad de sumergirse en el emocionante mundo de la captura de movimiento llamada MOCAP. Los jóvenes pudieron explorar cómo esta tecnología está revolucionando la industria de la animación y los videojuegos. También escucharon la experiencia de la docente Bárbara Valdés en el cine y la televisión. El presidente de INACAP, Manuel Olivares, y el rector Lucas Palacios visitaron Punta Arenas para sostener importantes reuniones con estudiantes y colaboradores de la sede. En la cita se destacó el crecimiento que ha tenido la matrícula en Educación Técnico-Profesional y la importancia de la vinculación con las empresas locales para la descentralización productiva. En este sentido, que en la jornada de trabajo también se aprovechó de fortalecer los lazos y el relacionamiento con los sectores productivos para seguir potenciando la formación del capital humano y las oportunidades de mejoras y empleos para sus habitantes. Los adultos mayores son muy importantes en una sociedad, pero se enfrentan a muchas dificultades. La sede Copiapo organizó un trabajo colaborativo con el Servicio Nacional del Adulto Mayor para apoyar a las organizaciones de personas mayores en la elaboración, desarrollo, ejecución y rendición de iniciativas concursables. Los alumnos apoyaron a las agrupaciones de personas mayores facilitando el ingreso de sus proyectos y la documentación respectiva en la plataforma del servicio. Centro de Desarrollo para la Educación Media inició en sede Temuco el Propedéutico, un programa orientado a estudiantes de cuarto medio que buscan fortalecer sus conocimientos y habilidades para enfrentar con éxitos los desafíos propios del ingreso y permanencia en educación superior. El Workshop Descubriendo tu Carrera, organizado por el Área de Negocios, Logística y Humanidades de la sede de la Granja, contempló tres jornadas, donde estudiantes de primer año pudieron resolver dudas relacionadas con el campo laboral, perfil de egreso, ingresos mensuales, empleabilidad y malla curricular. La actividad incluyó además la experiencia de alumnos de tercer semestre de las carreras Contador General, Contador Público, Ingeniería y Técnico en Logística, Ingeniería y Técnico en Administración de Empresa. En sede Santiago Centro, los delegados 2024 concurrieron a su primera reunión. Durante este encuentro, tuvieron la oportunidad de compartir entre ellos y debatir sobre liderazgo, desarrollo e impacto que ofrece esta enriquecedora experiencia. Estuvieron acompañados de sus respectivos directores de carrera, en donde tuvieron la oportunidad de conversar sobre sus proyectos y afianzar el compromiso y la responsabilidad que conlleva ser un delegado. Agradecido a nuestras sedes a nivel nacional de Arica a Punta Arenas que nos entregaron todas estas actividades que van desarrollando y que son importantes de destacar a través de nuestro programa Evolución TP. Y yo les contaba de este nuevo ecosistema, de esta nueva plataforma donde nuestros futuros titulados, futuros profesionales técnicos, pero también nuestra gran red de exalumnos, tienen para buscar pega. El vicerector del estudiante, Nicolás Valdivieso, para que nos cuentes cuáles son las diferencias, cuáles son las novedades que van a entregar más beneficios a nuestra comunidad. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a este programa. Yo creo que es muy importante hablar de empleabilidad. Y qué mejor que con una muy buena invitada representando a ADECO, una gran empresa que nos ha apoyado mucho. Mira, Cristian, Emplea Inacap viene a cambiar un poco la forma que venimos gestionando la empleabilidad en nuestra institución, tanto para nuestros alumnos como exalumnos, como bien dijiste tú. Es una plataforma nueva, más fácil de usar, más ágil, más rápida. Todas estas son características tanto para estudiantes o para el usuario estudiante o exalumno, como también para las empresas. Se van a encontrar con un ecosistema donde fluye mejor la información. Y donde también vamos a incorporar nuevas tecnologías al servicio también de la búsqueda laboral. Y también, no solo de la búsqueda, de la presto y la preparación de nuestros estudiantes y exalumnos que estén buscando algún trabajo. A ver, orientación. Primero, esta plataforma y este ecosistema entrega una orientación personalizada también a través de equipos que están dispuestos en cada una de nuestras sedes. Así es, sí. Tú bien dijiste una palabra clave, que es un ecosistema, porque queremos que Emplea Inacap no sea solo una plataforma más, no es un cambio de plataforma, no es solo una manera nueva de ver como el look and feel de la página, por así decirlo, sino que es un ecosistema que convive lo presencial en cada una de las 28 sedes y en lo online también. Entonces, este ecosistema va a tener un apoyo personalizado para quienes participen, ya sean estudiantes o exalumnos, en una orientación. Y aquí vienen algunas novedades. Por ejemplo, antes teníamos las clásicas bolsas de empleo, que uno subía su currículum y la empresa buscaba, según el currículum, ciertos candidatos. Hoy día, la plataforma, este nuevo ecosistema te permite, primero, subir tus características personales, te ayuda a armar en la misma plataforma tu currículum y, según eso, después te aconseja, por ejemplo, a qué ofertas postular, tanto de prácticas o de empleo, según las publicaciones que han hecho las empresas previamente. Y también, me imagino, según lo que busca la empresa, porque ahí se genera ese match entre lo que uno quiere, busca y lo que también está buscando eventualmente tu futuro empleador. Así es. Y déjame agregar una cosa, y lo personalizado también en las sedes, es que en cada una de las sedes existe un equipo de Emplea Inacap, de carne y hueso, en que pueden orientar personalmente también a nuestros estudiantes y exalumnos también de esas sedes. ¿Por qué hace la diferencia con personas de carne y hueso el vicerector del estudiante? Porque también tenemos la inteligencia artificial en la simulación de entrevistas. Vamos a conversar de ese detalle porque es parte de la innovación. Pero Carolina Varela representa a una empresa que lleva 40 años liderando la contratación de capital humano, de talento. Y te quería preguntar justamente con estas nuevas plataformas que se van creando, estos nuevos ecosistemas. Ustedes llevan 40 años, lo dije recién, y la búsqueda de trabajo y las necesidades de la empresa ha cambiado, sobre todo después del estallido social y sobre todo más aún después de la pandemia, porque la forma de buscar pega y la forma en cómo se ofrecen las pegas también son distintas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el mundo en general es un mundo en constante evolución. Todo va cambiando, va evolucionando, va mejorando y adecuándose a las necesidades y a la realidad actual, ¿sí? Por lo tanto, las empresas han asumido nuevos desafíos también en la manera en cómo reclutan al personal. Y también las personas han tenido que adecuarse a nuevas formas de buscar trabajo, de poder postular a los empleos y cómo hacerse más visibles también frente a estas necesidades. El trabajo de buscar trabajo, lo noté aquí, Carolina, porque son parte de las charlas, las exposiciones que ustedes también le presentan a lo largo del país en nuestra sede a estudiantes, porque en realidad no es llegar y buscar trabajo, sino que hay que darse el trabajo de buscar pega. Exactamente. Así como las empresas tienen reclutadores o gente de recursos humanos que se dedica a buscar candidatos, los candidatos también tienen que dedicar un tiempo a armar su currículum, a ver, a definir dónde quiero postular, hacia dónde quiero ir y trabajar sobre eso para hacerse más visibles o visibles de mejor manera. Ese es un buen dato, vicerector del estudiante, porque en nuestra época yo creo que nosotros hacíamos un puro currículum y lo desparramábamos, lo mandábamos por correo, íbamos con nuestra carpetita a las distintas empresas a entregarlo. Así es. Pero ahora no es un solo currículum, o sea, uno tiene que preparar un currículum dependiendo de dónde yo quiera estar, ¿no? Lo que pasa es que eso finalmente te da la efectividad de encontrar el empleo que tú quieres encontrar, ¿ya? Si tú preparas un currículum estándar, lo más probable es que no hagas match con ciertas culturas de diferentes empresas. Las empresas son todas distintas, las culturas son diferentes y desde ahí se trabajan equipos profesionales distintos también y adquieren gran relevancia las habilidades blandas. Oye, qué buenos tips. Y las habilidades blandas, ahí también es un tema importante. Nosotros en Inacap formamos no solamente técnicos profesionales, también está dentro de nuestro sello el formar personas íntegras que tienen otro tipo de herramientas y habilidades. Las empresas buscan buenos profesionales, pero también buenas personas, ¿no? Sí, buenos profesionales, buenas personas. Y yo te diría que en relación a las habilidades blandas, yo creo que optan o adquieren gran relevancia porque finalmente son habilidades que te permiten adaptarte de mejor forma no solamente al puesto, sino que a la cultura de la empresa. Y además tiene que ver con el trabajo colaborativo, que se habla mucho de este concepto del trabajo en equipo. Es un concepto más moderno, al menos el que yo me recuerdo de mi época, pero ahora toma mucha relevancia el que tú tengas la capacidad de trabajar con distintas personas, con distintas capacidades y formar finalmente una gran fuerza que levanta la productividad, por ejemplo, de la empresa donde uno está. Sí, y son habilidades también que son importantes también si uno quiere optar a cargos de mayor rango, porque finalmente no basta solamente la parte técnica, donde tú vas y haces lo que tienes que hacer. Las empresas buscan mucho personas que tengan la capacidad de desarrollarse, de adquirir nuevos conocimientos, si es que no los tienen, y eso también te permite tener mayor visual de lo que hace la empresa en general y poder ir optando a más cosas. Nicolás, y en el caso de PlayNACAP, este ecosistema también te lleva a ese mismo camino y desafío que tenemos de acompañar a nuestros estudiantes en todo su trayecto. Por ejemplo, con lo que adelantábamos. Necesito preparar mi primera entrevista. Necesito ir a buscar trabajo por primera vez. ¿Cómo lo hago? Bueno, la inteligencia artificial también ahora la estamos utilizando para eso. Sí, está jugando un rol bien importante. Yo quería acotar dos cosas. Que ahora en PlayNACAP, en la plataforma nueva que tenemos, tienes la opción de ir, como ya dije antes, subiendo tus características personales y profesionales. Y también tenemos dos test psicolaborales incluidos dentro de la plataforma, obviamente que son gratuitos, y que van a identificar ciertos rasgos de liderazgo que la persona puede incluir o no, depende de la persona si lo quiere incluir o no en el currículum, pero van identificando ciertas cualidades únicas de esa persona que pueden aportar el día de mañana en la empresa. Y ahí lo que tú decías, Carolina, que estas habilidades blandas son muy, muy valoradas. Y de repente las personas no saben, no las saben identificar fácilmente. Por lo tanto, pese a que tienen rasgos de liderazgo o tienen ciertas habilidades blandas, no las saben comunicar o, entre comillas, venderlas hacia un futuro empleador. Y esta plataforma va a ayudar también a nuestros estudiantes y exalumnos a identificar, gracias a estos test, identificar esas características, esas fortalezas, para que también las puedan incluir en su relato. Entonces, esa es una novedad que viene con Emplea Inarap. Además de esa novedad, lo que habíamos dejado de la inteligencia artificial como, en el fondo, utilizar la tecnología al servicio también de prepararme de mejor manera. En la misma plataforma, el postulante tiene la oportunidad de tener entrevistas simuladas. Y según las respuestas que vaya entregando a esa entrevista, también se va a ir armando ciertas respuestas de feedback, donde va a decir, mira, según tu currículum y la respuesta que entregaste, tú deberías haber dicho más de estas cosas, o haber nombrado estas otras cosas que están en tu currículum, pero se te olvidaron decir acá. Carolina, en el caso de ADECO, es más o menos similar. Ustedes preparan a las personas, las capacitan, les hacen charlas. ¿Es importante prepararse, practicar, si voy a enfrentarme por primera vez a una entrevista? Es excelente. O sea, yo te escucho hablar y es como una maravilla la plataforma, porque te da justamente lo que los estudiantes muchas veces no tienen, o las personas no tenemos. Que es esa experiencia, enfrentarte a una situación de entrevista, donde uno suele ponerse muy nervioso. Probablemente la preparas o no la preparas y se te olvida. O sea, esto te abra la experiencia que uno no tiene. Entonces, me parece fantástico que los alumnos desde ya puedan practicar y abrirse esas experiencias. Y tiene mucho más, porque acá estaba leyendo que para la empresa, además, tiene la posibilidad de crear su propia página de trabajo con nosotros, prácticas profesionales, tienen la posibilidad de revisar los currículum de nuestro postulante, generar avisos automatizados, agendar entrevistas, buscar currículum vitae directamente también a través de la base de datos disponibles. O sea, es un mundo nuevo. Sí, es parte de facilitarle también el trabajo de búsqueda. O sea, como decía Carolina antes, las empresas se preparan, invierten mucho tiempo en una buena contratación. O sea, para una empresa es muy costoso contratar a una persona que no resulte a futuro. Y esta plataforma de empleo de Inacap también va a ayudar a que empresas pequeñas, por ejemplo, más chiquititas, que se quieran sumar a nuestro ecosistema, a veces no tienen el dinero para poder costear empresas reclutadoras. Y acá también van a encontrar una oportunidad. Así es, así es. Sí, esa característica para nosotros es fundamental. Porque es gratuita. Es gratuita, por supuesto. Y es fundamental porque, y aquí hablo más de Inacap, porque nuestro compromiso al final es con Chile, es con la productividad del país, con hacer crecer Chile. Y esto Inacap no lo pone con ningún precio, sino que es abierto, es gratuito para quienes quieran conocer y contratar a nuestros profesionales y técnicos. Oye, aprovechando que está Beko con nosotros, tips, ayúdenos a nuestro público que nos está mirando a través de nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube. Nosotros también tenemos nuestra plataforma, ¿eh? El currículum. Ya aprendimos que si voy a postular al trabajo, varios currículum dependiendo del lugar donde voy a postular. ¿Qué tengo que poner en el currículum? En general en Chile hacemos currículum malo o vamos mejorando. En general no hacemos muy buenos currículum, porque era lo que yo te decía, somos conscientes de que tenemos que trabajar para buscar trabajo. Y ese trabajar implica en darse un tiempo en qué es lo que quiero poner, hacia dónde quiero ir y cómo lo voy a poner. Palabras claves son claves, valga la redundancia. Hay que poner palabras claves. Primero, tener claro cuál es el foco. Segundo, poner palabras claves. Tercero, información que es súper importante. Puede parecer básico quizás lo que estoy diciendo, pero el nombre y el apellido es básico. Los teléfonos de contacto o los mails de contacto son básicos. Hay gente que se lo puede hasta olvidar. Se les olvida, se les olvida. Te lo decimos nosotros que permanentemente revisamos. No están. Que estén actualizados los contactos. O sea, si quiero postular o cambiar de empleo al que postulo, tengo que fijarme de que esos datos claves estén súper actualizados. Hablar también en primera persona. Yo me encuentro, yo soy. A veces uno dice, voy a ponerlo que yo soy líder, que sé trabajar en equipo, que soy solidario, que soy honesto. ¿Es bueno? ¿Está bien? ¿Se respeta por parte de las empresas? ¿Recibir ese feedback también de lo que uno cree de uno mismo? Sí, yo creo que lo puedes poner, pero yo creo que el currículum es la primera carta de presentación ante una empresa. Entonces yo creo que ahí lo que hay que poner es información clave de tus intereses, de la experiencia que has tenido. Y si no has tenido mucha información como pasantías, prácticas profesionales, sirven. O sea, es un súper buen dato para nuestros estudiantes. Porque, a ver, yo salgo de mi carrera en INACAP y voy a entrevistas de trabajo. O sea, si yo participé de una charla en algún auditorio, si yo participé de un seminario. ¿Qué pongo? Bueno, charlas, pasantías, prácticas. Todo eso es experiencia previa. ¿Voluntario? Voluntariados también. Ah, o sea, puedo poner todo eso si no tengo experiencia laboral previa, pero sí otras herramientas que me han permitido a lo mejor ir desarrollándome como persona también y ampliando mis conocimientos. Totalmente, porque además de ser experiencias y tener ciertos conocimientos, te habla mucho de las habilidades blandas. Si he liderado programas, por ejemplo, sociales con grupos, y yo soy el líder o el cabeza de esto, probablemente me va a decir algo de esa persona. ¿Qué tiene un liderazgo? Y respecto a las flexibilidades laborales que la pandemia cambió, entonces también cambiar la forma en cómo las empresas buscan a sus talentos, porque hay muchos trabajos que ahora son híbridos, hay muchos trabajos que son 100% online, hay otros trabajos que son presenciales. También la búsqueda que yo quiera tener del trabajo, tengo que definir qué es lo que a mí me gustaría. O sea, si yo busco un trabajo que sea 100% remoto, no gasto tiempo en buscar uno presencial, ¿no es cierto? Como que focalizo. Sí, es una muy buena pregunta, porque efectivamente es el contexto en el que estamos hoy. Hoy estamos en un mix, hay muchas empresas que están en el modelo híbrido, otras que están 100% presencial, volvieron a la presencialidad en un 100%, y otras que están 100% remoto. Es verdad que el trabajo remoto da ciertas flexibilidades y ciertas ventajas, ¿verdad?, del presencial, y que son gustosas para las personas, ¿sí? Pero también, claro, hay una opción, que es buscar los trabajos que son 100% presenciales, pero hoy no están, no están en las ofertas siendo públicas. Este es un trabajo 100% presencial, este es 100% híbrido. Hay algunos que otros que efectivamente lo ponen, pero en general, yo creo que hay que abrirse, sobre todo cuando uno no tiene experiencia, a las distintas posibilidades, porque es lo que te va finalmente a ir alimentando tu expertismo. Perfecto. Oye, les quiero agradecer de verdad el haber participado Carolina Varela, directora de Servicio y Calidad ECO, ¿está bien? Sí, sí, sí. Muchas gracias por venir, un partner de Inacap. Este año van a seguir, Nicolás, trabajando con nosotros a lo largo de todas nuestras sedes. Yo ya mandé mi currículum a emplear Inacap, lo actualicé. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo en Evolución TP. Que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Evolución TP. Hola, mi nombre es Oscar Rogolines, soy profesor de colegios TP de Maipú, y los invito a ver el programa Evolución TP de Inacap. Hola, mi nombre es Alanis Carreño, estoy estudiando contador público y auditor. Les invito a ver Evolución TP. Hola, mi nombre es Luna Correa, soy estudiante de Administración Gastronómica, y los invito a ver Evolución TP, que está muy bueno. Evolución TP de Inacap.